Hola chiquillos, chiquillas y chiquillas, ¿cómo están? Estamos en un segundo capítulo de Cocíname en Cris Espero que les haya gustado mucho la receta anterior El día de hoy vamos a preparar algo muy famoso en todo el mundo Esto es la pizza Vamos a hacer dos tipos de pizza Desde su origen vamos a crear la masa Vamos a ver cómo se hace la masa paso a paso Y luego vamos a dividirla en dos Vamos a hacer una pizza vegetariana Y una pizza carnívora Espero que les guste mucho esta receta Y cualquier consulta me la hacen llegar por interno Vamos Bueno, lo primero que necesitamos es contabilizar los ingredientes Para armar nuestra masa Primero que todo necesitamos 600 gramos de harina de trigo Hay recetas que lo mezclan con harina de maíz Pero yo prefiero hacerlo solo con harina de trigo Por opción mía Esto equivale a 3 tazas más o menos de harina De estas, de este tamaño Aparte de eso necesitamos 2 cucharaditas de harina extra Que ya les voy a explicar para qué Sal Necesitamos también una cucharadita de sal Necesitamos levadura Que puede ser de esta levadura que es en polvo o directo a la masa O también puede ser levadura fresca Y necesitamos una cucharadita pequeña de azúcar Y aparte de eso necesitamos agua Luego vamos a ir viendo la cantidad de agua que necesitamos para nuestra masa Y además de todos estos ingredientes También vamos a necesitar 100 ml o la mitad de una taza de aceite Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar la masa Es el prefermento Para esto tenemos la mitad de una taza pequeña de agua Que tiene que estar tibia, ni fría, ni caliente Es alrededor de 100 ml de agua A esto le vamos a añadir levadura Le vamos a añadir 2 cucharadas pequeñas de levadura Lo que equivale a más o menos 10 gramos de levadura Luego a esta mezcla le vamos a añadir una cucharadita de azúcar Azúcar granulada Y finalmente le vamos a añadir 2 cucharadas de harina Y esta mezcla nosotros vamos a proceder a revolverla Hasta que quede completamente homogénea Una vez que ya hemos terminado de mezclar Y se vea una mezcla bastante homogénea O semi espesa, como ustedes pueden ver Vamos a esperar 10 minutos hasta que fermente esta mezcla Luego de hacer nuestra mezcla de prefermentos Han pasado los 10 minutos Y como ustedes pueden ver acá Nuestra mezcla ha aumentado su volumen Lo que quiere decir que ya está fermentado Ahora procederemos a hacer nuestra masa Lo primero que haremos será formar un pequeño agujero en el medio Que nuestra harina quede con forma de volcán Una vez que hayamos hecho nuestra forma de volcán Procedemos a añadir la levadura Luego de añadir la levadura Añadimos el aceite por el medio Añadimos también nuestra cucharadita de sal Esta cucharadita de sal tiene que ir por los lados Por la orilla Si esta sal entra en contacto con la levadura La levadura muere Finalmente agregados los ingredientes Agregamos nuestro último ingrediente Que es la taza de agua tibia Por el medio Lo que es alrededor de 200 ml de agua Y comenzamos desde el medio Hacia afuera A hacer movimientos envolventes Seguimos mezclando Una vez que nuestra masa ya esté bastante mezclada Bastante heterogénea Y ya veamos que no se está pegando en la cuchara de palo Procedemos con las manos a amasar Para apuntar Nunca olviden lavarse las manos muy bien antes de cocinar Vamos Una vez que hayamos mezclado nuestra masa dentro de la fuente Lo que hacemos es sacarla Tendría que quedar una masa bastante blandita y elástica Lístala Espolvoreamos un poco de harina en el mesón El mesón debe estar muy limpio Y comenzamos nuevamente a amasar con nuestras manos Puede ser así Tirando, recogiendo Tirando, recogiendo Esto lo haremos por lo menos unos 5 a 10 minutos Una vez hayamos terminado de amasar por unos 10 minutos Debemos formar al menos una bola Con esta masa Ya Que tiene que quedar algo así Y esto nosotros lo vamos a dejar En nuestra fuente con un poco de harina Y la vamos a tapar con papel alusa Esto lo vamos a dejar reposar al menos una hora Mientras nuestra masa sigue leudando por una hora Lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestros ingredientes Para armar nuestras pizzas Para eso necesitamos 150 gramos de chocro 200 gramos de queso Un pimentón pequeño cortado en cubitos 150 gramos de champiñones Un tomate picado Una cebolla 300 gramos de pollo Y nuestra salsa Esta salsa puede ser de cualquier sabor Por lo general Por lo general a mi me gustan las pizzas más minimalistas Pero los ingredientes son Obviamente a elección de ustedes Como ustedes pueden ver Y como yo les dije anteriormente Voy a hacer dos tipos de pizzas Una vegetariana y una carnívora A la pizza carnívora La única diferencia que va a tener Es que le voy a agregar pollo Todo lo demás lo voy a dividir en dos Para nuestras dos pizzas Como ustedes pueden ver Ya he sofrito la cebolla Aquí abajo caramelizada Y el pollo Aparte del orégano que yo dije que le iba a añadir También le añadí la mitad Una cucharadita de miel Y un poco de soya Para que quede como un pollo teriyaki A la cuenta de tres Vamos a hacer desaparecer esto Y vamos a hacer aparecer la masa leudada Uno, dos, tres Y acá tenemos nuestra hermosa masa Como ustedes pueden ver Después de una hora Ha leudado, ha subido su tamaño al doble Por lo tanto ahora lo que vamos a hacer Es sacar esta masa Y dejarla en nuestro mesón Retiramos el aire sobrante Que tiene esta masa Amasamos unos segundos más Y la dividimos en dos Y dejamos dos bollitos de masa Espolvoreamos un poco de harina Y comenzamos a formar nuestra masa Lo más circular posible Y como ustedes pueden ver Así nos ha quedado la masa De alrededor de unos 30 centímetros de diámetro Esta masa yo la voy a pasar a una bandeja Con un poco de aceite y harina Para que no se nos vaya a pegar Cuando se cueza Ahora voy a proceder A hacer la otra masa Y hacer lo mismo en su bandeja Listo Como ustedes pueden ver He hecho ambas masas Aquí podemos verlas Y las he orillado también Para que le queden unos bordes Bastante bonitos Así a estilo telepiza Ahora lo que voy a hacer En nuestra primera masa Voy a añadir los ingredientes vegetarianos Y en la otra masa Voy a añadir la otra mitad De los ingredientes Más el pollo ¡Suscríbete al canal! Así han quedado armadas nuestras pizzas Acá primero tenemos la pizza vegetariana Y acá la pizza de pollo A esto le vamos a agregar Un poquito de orégano A ambas pizzas Para el sabor Esto es absolutamente opcional Y lo que quiero agregar es Queso rallado O queso palmesano Y un poco a la otra A continuación Lo que voy a hacer yo Es precalentar el horno Al menos unos 5 minutos A 180 grados 200 grados Y voy a introducir las pizzas Por al menos unos 20 minutos A los 20 minutos Nosotros tenemos que ir revisando Cómo está Y si ya vemos que El queso está absolutamente derretido Y la masa se ve firme Y crujiente Es porque nuestras pizzas Están listas ¡Vamos! Miren lo hermosas que han quedado Nuestras pizzas Lugientes Y esponjosas Vamos a proceder ahora A cortarlas Acá lo que podemos sacar De cada pizza Son al menos 6 porciones Por lo tanto Si ustedes son 6 personas Y cada persona consume una porción Pueden usar la mitad de ingredientes Que usé yo Les voy a mostrar lo esponjoso Aquí queda esta masa Miren parece una miga Hermosa Cocida Y no tiene nada que enviarle A ninguna pizza De esas famosas Que hay por afuera Les voy a mostrar lo esponjoso Aquí queda esta masa Miren parece una miga Hermosa Cocida Y no tiene nada que enviarle A ninguna pizza De esas famosas Que hay por afuera Bueno chiquillos Y chiquillas Ese ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Una pizza Bastante fácil de hacer Bastante fácil de armar Y lo bueno de las pizzas Es que uno puede echarle El ingrediente que uno quiera Así que espero les haya gustado mucho Dejen en los comentarios Que receta les gustaría ver a ustedes Ya sea dulce o salada Cual es su receta favorita Y eso Espero que estén muy bien Y nos vemos en un siguiente video Gracias